hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy les voy a traer esta hermosura miren qué hermoso ese arete en forma de sandía miren qué hermoso en forma de sandía miren qué belleza esta es una nueva propuesta del rincón de rosy para que ustedes también puedan hacerlo los materiales que vamos a utilizar van a ser muy pocos materiales los pasos todos van a ser repetitivos voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes me puedan entender un poco de lo que le voy a hablar yo sé que hay mucha persona no le gusta que yo hable mucho y que me dicen que yo hablo mucho pero si no lo hago así ustedes no lo van a poder entender y le voy a explicar miren está este aro esta argolla es laminada y mide 40 milímetros en este vídeo no se va a hacer directamente sobre esta argolla porque si se va a hacer un vídeo muy extenso y después ustedes no lo van a poder apreciar bien lo que vamos a hacer todo el trabajo que lo jefa lo vamos a hacer se va a reflejar en esta argolla esta argolla mide 20 milímetros esta argolla y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer aquí y todo lo que yo haga aquí en esta argolla usted lo van a poder hacer aquí en esta es igual todos los mismos pasos que van a estar aquí lo van a hacer en esta bien entonces vamos a poner nuestra argolla de 40 milímetros de este lado y vamos a utilizar esta también miren aquí yo voy a utilizar una hielo de hilo y lo voy a utilizar en color blanco en el hilo firmo estoy usando el hilo firmo para que ustedes puedan ver y apreciar los pasos los pasos que yo doy porque cuando yo realicé esta argolla miren esta ustedes ven que el hilo casi no se le nota utilicé el hilo nylon utilicé este hilo para que mi trabajo quede así de bonito y así de delicado para que no se note mucho miren aquí quiero que aparecen esto en su centro ustedes se van van a tomar esta medida aquí en estas mostacillas blanca hay 24 mostacillas como ustedes la pueden ver hay 24 mostacillas ese va a ser su inicio para poder ustedes hacer este este hermoso arete y poder hacer ese trabajo dentro de hacer para poder hacer la sandía bien entonces ya esto dicho y espero que toda le haya gustado mi introducción vamos a utilizar las mostacillas número 11 y voy a utilizar mostacillas número 11 solamente si ustedes gustan también pueden utilizar la mostacilla número 8 vamos a utilizar la mostacilla número 11 como les estaba comentando en tres colores diferentes y vamos a utilizar cristales del número 4 si gustan pueden utilizar cristal número 3 también también es una buena opción de ponerle cristal un punto más pequeño por ejemplo miren este este hace mucho que yo lo realicé eso tiene como este arete tiene como un año más o menos como un año y medio conmigo yo realicé este miren en la misma versión en el mismo aro pueden ver que es como le digo todos los pasos que hagamos aquí ustedes van a hacer los mismos pasos que van a hacer en este en este aro solamente que esté en su centro tiene 24 mostacillas para que ustedes lo puedan apreciar bien y tengan un número exacto de cuánta mostacilla yo le puse que chicas para empezar voy a tomar mi hilo y voy a sujetar mi aro y le voy a hacer 2 bien apretaditos recuerden que trabajé y yo trabajé con él con el hilo nylon 0.18 bien chicas ya tengo mi hilo amarrado yo me voy a colocar se pueden colocar en cualquier extremo del hilo ven con cualquier extremo del aro y lo vamos a hacer es esto fíjense yo me voy a quedar en justamente en el medio y voy a trabajar justamente en el medio del aro y voy a trabajar en esta parte de aquí abajo le pueden hacer esto a su aro para que usted también lo puedan medir y vamos a trabajar todo este contorno todos estos contornos también pueden trabajar este si gusta también esté la misma forma es esta forma que yo les voy a dar a esta sandía es la misma forma que como también se se elabora un aro completo en peyoteando entonces para hacer mi base yo voy a tomar dos mostacillas siempre le he dicho que al principio no es nada fácil hacer esto y voy a trabajar con mis manos porque las mostacillas son bastante pequeñas para que ustedes lo puedan apreciar yo voy a trabajar así yo voy a entrar mis mostacillas a través de lado y vamos a hacer esto vamos a dar nuestro hilo hasta abajo y colocando la mostacilla con nuestros dedos así que queden sujeta sujetada al aro voy a pasarme por la mosacilla siempre agarrando porque estamos trabajando prácticamente en el aire yo lo que voy a hacer es pasarme otra vez quiero sujetar esto voy a pasarme otra vez a través del aro me paso a través del aro y me voy a pasar por esta mosacilla por esta ven lo que yo hice para poder sujetarme y para asegurar nuestro trabajo y que ellas queden las dos en el mismo orden voy a volver a hacer lo mismo otra vez por esto estoy utilizando un hilo de color blanco el hilo firmo de color blanco no el hilo nylon para que ustedes puedan apreciar lo que estoy haciendo y me voy a colocar en la mosacilla ahora este paso se va estos pasos se van a repetir yo voy a tomar una mosacilla de color blanco y esto lo voy a poner aquí voy a volver a hacer lo mismo y ya tenemos tres ahora como otra mosacilla recuerden siempre empezamos con dos terminamos con una miren entonces yo adelanté un poquito y aquí como les estaba comentando en la blanca como el paso es repetitivo voy a colocar 20 mosacillas de color blanco esta va a ser mi base para yo empezar entonces a hacer poner el color rojo para ir dándole forma a lo que viene siendo nuestra sandía aquí estoy colocando las últimas nuestras sillas saben los mismos pasos que yo voy a hacer aquí lo pueden hacer en en el aro en la o como le comenté al principio en la argolla laminada de 40 milímetros damos un poquito un toquecito aquí apretamos bien miren lo que vamos a hacer en este en este momento para que estamos así ya se mantenga así bien chicas lo que les comentaba ahorita para que la mosacilla se mantenga así vamos otra vez para asegurar nuestra mosacilla pasar otra vez por el aro eso es como un soporte que la le vamos a hacer y vamos a pasar por la mosacilla otra vez listo ya nuestro primer paso de poner las 20 muchas sillas para colocar la número para colocarlas y las 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 rojas para darle forma a la sandía ya están listo ven lo que lo que podemos observar aquí entonces ahora vamos a trabajar con las mosacillas rojas y vamos a hacer una línea por completo de mosacillas rojas vamos a tomar las mosacillas rojas número 11 y vamos a hacer esto miren ustedes ven vamos a ver si ustedes lo pueden apreciar porque vamos así es blanco y el hilo es blanco miren ustedes ven estoy buscando el mejor ángulo para que ustedes lo puedan ver ustedes ven esas esa línea de ahí esa línea vamos a entrar nuestro hilo yo voy a entrar hacia aquí para que ustedes lo puedan ver apreciar bien vamos a entrar nuestro hilo vamos a entrar nuestro hilo vamos a entrar el hilo por y vamos a trabajar justamente con el hilo esos pasos se van a repetir repetir todo el proceso vamos a trabajar con los hilos los hilos que tenemos abajo así yo voy a alar y ahí quedan nuestras dos mosacillas ven voy a subir hacia la mosacilla así ahora siempre apretamos un poquito y esto vamos a hacerlo miren aquí está nuestro nuestro hilo que está miren entre las dos mosacillas ven como ya caen arriba de las otras mosacillas subimos y esto lo vamos a hacer todo nuevamente esos pasos se van a repetir lo vamos a hacer todo esto hasta llegar aquí hacia ese extremo bien chicas mira aquí ya adelantado un poco para que ustedes lo puedan apreciar y vamos a seguir trabajando con la mosacilla a través del aro y a través del hilo pasando por el hilo todos esos pasos son repetidos todos hasta que terminemos quizá hay algún paso que pueda variar en el transcurso para trabajarlo pero siguen siendo los mismos pasos voy a trabajar a través de mi hilo seguimos trabajando y aquí si se pueden fijar solamente nos falta poner colocar una sola si ahí va una sola solamente que está un poquito medio apretado simplemente lo que vamos a hacer es abrir que yo le voy a dar la vuelta para poder acomodarlo vamos a darlo y para que nuestra mosacilla quede sujeta nuestra mosacilla blanca ve que miren cómo está está un poquito levantada entonces yo le voy a dar la vuelta y me voy a entrar hacia la mosacilla blanca aquí la voy a sujetar bien miren posee mi hilo hacia el lado de atrás y voy a entrar por la blanca claro está siempre el aro no va a ser como punto de referencia y como punto de palanca miren y vamos a alar y hacer un poquito de fuerza ven nuestro segundo paso para formar la silla un día ya está casi listo entonces ahora miren las mosacillas negras van a ser para decorar entonces yo voy a tomar una blanca una roja perdón y una negra y voy a trabajar justamente como les comenté a través del hilo ven las negras son para decorar y para darle ese toquecito de las sandías verdad siempre empezamos con dos y terminamos con una aquí ustedes pueden si quieren pueden ponerle cristales más pequeños si quieren pueden hacerle alguna modificación aquí y si seguimos haciendo lo mismo los pasos todos son repetidos todos trabajen a su gusto ustedes pueden hacer miles de cosas utilicen su creatividad aquí están seguimos haciéndolo recuerden lo que les comenté yo utilicé este hilo blanco para que ustedes puedan apreciar los pasos por donde sale la aguja por donde entra y puedan seguir el hilo ahora como yo quiero decorarla quiero ponerle algunos puntitos negros lo vamos haciendo en el transcurso eso no es que algo en el principio que lleva un patrón no eso es algo eso es parte de la decoración de la sandía de la sandía chicas ya saben suscríbanse a nuestras cuentas síganme en nuestras redes gracias a las nuevas suscritoras gracias por suscribirse a las chicas a las personas que ven el video por favor suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y así apoyan nuestro canal regalen un like y sigan y sigan en todas las plataformas y en todas las redes esta sandía es muy fácil de hacer cuando ya a ustedes le tomen el piso y le tomen el control de lo que están haciendo la van a hacer sumamente rápido al principio es un poco tedioso como siempre se lo he dicho siempre lo he dicho que si no pueden a la primera a la segunda a la tercera pero nunca sean por vencidas siempre sigan adelante aunque tengan que debaratar y volver a empezar ok miren ahora lo que yo voy a hacer es que voy a continuar decorando nuestra sandía pasamos a través del hilo y le corrije todos los pasos son repetidos y aquí voy a poner una bolita negra y seguimos con la roja hasta terminar y vamos a seguir haciendo esto hasta completar nuestras sandías hay quienes también yo he visto que también la terminan la pueden dejar así abierta también si gustan miren en este punto ustedes notan que hay como un pequeño vacío verdad en este punto en este punto si vamos a poner una vamos a hacer vamos a agrandar vamos a poner una y lo vamos a hacer a través del hilo miren miren lo que yo hice ve que quedan como un pequeño vacío y de este lado también entonces en este punto vamos a hacer esto vamos a agrandar agrandamos y vamos a subir por la musasilla hasta llegar a este extremo y vamos a hacer ese mismo trabajo de este lado solamente en este paso se repite solamente una sola vez y yo voy a tomar una negra y una roja ahora voy a hacer un cambio y voy a pasarme por las musasillas miren voy a pasarme en vez de esta que está aquí voy a pasarme por la segunda que sale de mi hilo y me paso por la roja todo nuestro trabajo va a ser a través del aro así que tómenlo con calma paciencia y háganlo despacio simplemente yo estoy haciendo una de comunicación y voy a seguir colocando las rojas aquí voy a tomar una negra y vamos a trabajar con el hilo y vamos a continuar siguiendo con hilos rojas todo lo que trabajamos es a través estos pasos se repiten todo es a través del repito vamos a encontrar que nuestros hilos no se les enreden esto lo pasa a todos miren chicas ya llegue a este punto que donde me cuesta poner una sola me falta poner una sola se acuerdan lo que yo le dije que teníamos que miren ven lo que le estaba diciendo aquí ahí tenemos que hacer un agrandamiento o sea para que ella cree aquí se acuerdan que ahí pusimos una porque faltaba una de este lado nos falta una y vamos a hacer lo mismo y lo que vamos a hacer es que ese paso lo vamos a repetir y este paso solamente se va a hacer una de este lado y una de este lado simplemente aquí o sea que ese paso solamente se va a hacer dos veces y se va a hacer de extremo a extremo ¿se nota el hilo? claro está se va a notar el hilo porque es un hilo blanco y estamos trabajando con muchas sillas de colores pero es para que ustedes puedan apreciar el trabajo siempre que hagan esto por favor tiren de su hilo siempre tiren de su hilo para que su hilo se mantenga firme y entonces nuestros pasos vuelven a repetirse hasta que se remo todo por completo y vamos a trabajar miren vamos a trabajar de este lado así y vamos a subir por las sillas negras recuerden lo que les di y les comenté siempre siempre ajusten su hilo siempre haganlo yo voy a adelantar un poco como esos pasos todos se repiten para que ustedes puedan ver bueno yo voy a adelantar un poco y nos vemos aquí de este lado bien chicas miren como ustedes pueden ver yo adelanté un poco porque como les comenté todos los pasos son repetitivos entonces ya en este punto la sandía se está cerrando nuestro trabajo va cerrando lo que tenemos que hacer para que vaya cerrando es en vez de trabajar con estos hilos del inicio es trabajar con nuestro segundo hilo que queda que nos queda de frente entonces siempre repitiendo el mismo patrón dos más sencillas al inicio pasamos por una siempre se repiten los pasos pasos se van a repetir todos y así sucesivamente la sandía va a ir cerrando nuestro trabajo va a ir cerrando mientras nosotros vamos trabajando ven donde cayó esta donde cayó esta mucha silla entonces subimos ven que no queda muy poca ya para cerrar subimos a esta que está aquí tomamos dos muchas sillas más siempre me te le di la vuelta para poderlo sujetar bien y poder apreciarlo recuerden este es nuestro hilo de inicio vamos a trabajar con este con nuestro segundo hilo siempre tomando dos más sencillas siempre haciendo lo mismo nos queda una levantada tomamos otra y aquí ya nuestro trabajo ya terminó ya cerró yo estoy simplemente dándole la vuelta y lo que voy a hacer es centrar en este hilo que está aquí ven ahora me voy a dirigir hacia la mucha silla que tengo de frente que tengo de frente miren donde sale el hilo verdad esta mucha silla que tengo de frente voy a acomodarlo para que lo puedan ver esta sandía no tiene que quedar perfectamente perfecto miren aquí como hay trabajos que tienen que quedar perfectos no porque este simplemente algo divertido hecho una sandía hecha a mano ven y ustedes le dan su toque ahí ya cerró por completo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a voy a entrar miren aquí estoy en este de este lado voy a entrar otra vez hacia la mucha silla nuevamente y voy a salir voy a recorrer las muchas sillas esas y esas y colocarme y voy a salir por la mucha silla blanca para colocarme en el aro vamos a ver hacer un poquito de presión para comenzar a colocar los cristales entonces estoy en el aro voy a hacer esto me voy a pasar me voy a pasar a través del aro de la moza silla blanca ven y el aro aquí me voy a colocar aquí así ahora voy a trabajar con los cristales con los cristales número 4 como le comenté al principio pueden tomar cristales del número 3 voy a llevar hacia abajo tomé dos cristales y voy a trabajar miren voy a pasar mi aguja a través del aro y la moza silla blanca ven que están debajo hacia el norte a esto yo no lo voy a repasar para que el video no se haga muy largo ustedes si lo van a repasar si lo van a reforzar ahora ahora vamos a tomar un cristal y estos pasos también se van a repetir hasta que terminemos recuerden pasar la aguja a través de la moza silla blanca y el aro despacio para que su hilo no se vaya a romper y todo esto lo van lo van a reforzar como lo van a reforzar bueno yo me voy a devolver por el cristal le voy a hacer esa demostración entro otra vez nuevamente hacia el aro o la moza silla blanca y salgo otra vez por el cristal así se reforza bien chicas miren yo adelanté un poco el paso recuerden lo que les dije para reforzar es estamos en el cristal no pasamos al siguiente y esto se lo tenemos que hacer a todos no pasamos por la moza silla blanca a través del aro y subimos otra vez al cristal si al cristal que nos queda de frente para continuar la la secuencia de los cristales entonces eso tenemos que hacer solo a todos chicas yo espero que este video les guste que le ayude a hacer esas creaciones bellas que tanto me envían por por bien chicas ya saben suscríbanse compartan nuestro video estamos casi terminando esto eso es muy fácil de hacer les recomiendo hacerla es muy divertida de verdad que sirve porque después que están hechas ustedes verán que es algo muy diferente y que ustedes pueden sacar de mucho provecho utilicen su imaginación su creatividad para hacer diseños bonitos y nuevos miren que linda está la sandilla entonces me falta un cristal para terminar de colocarla de colocarla y aquí estamos el último cristal chicas miren aquí aquí terminamos recuerden lo que les digo si no lo quieren hacer con cristal lo pueden hacer con mozasillas como está este miren ay perdón se acabó la mozasilla lo pueden hacer así como está este este tiene este ya es medio vejito pero de verdad me gusta muchísimo y este miren que belleza que belleza que belleza y que muy bonito muy ligero en verdad no pesan absolutamente para nada eso fue algo que me gustó mucho y quise mostrárselo a ustedes también para que puedan hacer combinaciones y cositas chulas chicas gracias a todas las que me escriben a todas las que se han suscrito al canal bienvenidas sean las nuevas suscriptoras un beso muy grande a todas de verdad que si se les quiere un montón yo espero que esto les pueda ayudar mucho recuerden que para por ejemplo si quieren hacer el aro ya completo cerrado por completo simplemente tienen que seguir los pasos los pasos son repetidos y son lo mismo así que ya ustedes saben hasta aquí otra entrega de Rincón de Rosy nos vemos pronto de verdad que siempre es para todos bye de Rincón de Rincón